En la conferencia que tiene Xochitl Galvez, ella siempre empieza tocando un tema, lee ahí un pequeño discurso que lleva preparado y el día viernes habló sobre el tema de la salud, el deterioro del sistema de salud en México, que es creo yo palpable, todo mundo lo conoce, provocaron un montón de muertes, desgraciadamente, por el desabasto de medicinas y quiero que se acuerden que todo esto lo inició López porque aseguraba que había corrupción y miren, estoy seguro que había corrupción en la venta de medicamentos al sector salud, estoy segurísimo, pero no hay nadie en la cárcel, no hay nadie detenido, no hay una denuncia contra X, contra Y, las denuncias desde el púlpito de la mañanera no sirven, ¿eso para qué? Quisiéramos de verdad ver gente detenida por todo ese saqueo brutal, sin embargo también quiero recordarles algo, fíjense, cuando estaba en Madrid hace unos 8 años, 10 años, más o menos, unos 8 años, estaban tratando de privatizar el sistema de salud, de hecho empezaron a concesionar algunas áreas del sistema de salud y yo me acuerdo que en ese preciso momento en México estaba pasando lo mismo, empezaron a darle por ejemplo el tema de los laboratorios a laboratorios privados, o sea el sector salud le daba los análisis a laboratorios privados y así iban poco a poco, a tal grado que lo que dice el Merolico es verdad, a tal grado que después se construyeron hospitales privados por los que el gobierno además tenía que pagar y le tenía que pagar a los dueños de estos hospitales, esos que anda queriendo comprar creo que ya se realizó la compra, 6 o 7 hospitales, estaban haciendo exactamente lo mismo, entonces cuando Xochitl Galvez habla de lo deteriorado que está el sistema de salud, hay que acordarnos que estos cabrones lo quisieron privatizar todo, esa era su intención, que el que tuviera dinero, así de claro, pudiera curarse y el que no, pues se jodía, esas son las incongruencias que tienen los prianistas, la gente del PRI, del PAN que han gobernado, porque ahora sí critican todo lo que hace el infame Merolico, que bien, pero es que no son capaces de hacer un poquito de memoria para darse cuenta que lo que pretendían hacer ellos era terrible, o sea, eso sí, habría costado muchísimas más vidas, así de claro, porque no cualquiera tiene para pagarse un tratamiento costoso, de hecho hay muy poca gente que podría hacerlo sin un sistema de salud público, escuchen como se queja del Merolico, pero pues no se acuerda de lo que pasaba en los gobiernos del cártel del PRI o del cártel del PAN. La mentira más cruel y cínica que nos repite el presidente López Obrador es que nuestro sistema de salud será como el de Dinamarca. Y el compromiso que estoy haciendo es que vamos a tener un sistema de salud como el que tienen en Dinamarca, como el de Dinamarca. Y puede ser que mejor, no como el de Dinamarca, mejor que el de Dinamarca, mejor que el de Dinamarca. Vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca antes de que yo termine. Pues está siete meses de terminar y después de cinco años de gobierno el presidente sigue actuando como candidato, prometiendo algo que debió resolver ya como presidente. El presidente y su candidata viven en una realidad distinta a la de millones de mexicanos y mexicanas. Ustedes y yo conocemos la situación, sabemos del sufrimiento que viven miles de familias. Esa es la verdad. Se estima que nueve meses han muerto mil seiscientos ocho niños con cáncer. ¿En verdad no les duele? ¿Seguirán pensando que los padres de esos niños son golpistas? Como ellos mismos lo llamaron. ¿No se dan cuenta que esas muertes pudieron haberse evitado? En lugar de compasión, el presidente y su candidata lo que han mostrado es una absoluta indiferencia por el dolor de los mexicanos. La actual administración federal desmanteló el programa de vacunación universal. Desde los años ochenta, en nuestro país teníamos una cobertura de vacunación muy alta. Sin embargo, la mala gestión por parte del gobierno de la 4T ocasionó desabasto de las vacunas contra el sarampión, la tuberculosis y la triple, que es la dipteria, tosferina y tétanos. Algo muy grave es la falta de vacunas contra el virus del papiloma humano que previene el cáncer cervicuterino y que hay que ponerla en una edad temprana a las niñas, ya que el cáncer cervicuterino es la segunda causa de muerte entre las mujeres. Según datos oficiales, pasamos de tener una cobertura de 90% en el esquema completo de vacunación a tener solo el 26.6%. Esto significa que solo uno de cuatro niños cuentan con esquemas completos de vacunación. Tendremos una generación completa, muy vulnerable a enfermedades que estaban casi erradicadas. Están poniendo en riesgo la vida de nuestros niños. Lo mismo pasó con el seguro popular. Es posible que no haya sido perfecto, pero funcionaba y daba resultados. Lo eliminaron y al día de hoy no han podido sustituirlo. Primero el fracaso del Insabi, ahora intentan el IMSS-Bienestar. La verdad es que hoy los mexicanos están menos protegidos que hace cinco años. Ahora ni siquiera encuentran las medicinas que necesitan. Y para colmo, siguen con ocurrencias, como la de la megafarmacia, que lo único que tiene de mega es el megacosto. En el primer mes de inaugurada, y a pesar de haber recibido más de 12.000 llamadas con solicitudes de medicamento, solo surtieron 67 recetas. Seguro los anaqueles están casi vacíos. Yo creo que no tienen en existencia ni siquiera la pomada para el tutupiche que necesita tanto el presidente. Desgraciadamente, el problema en salud no acaba ahí. Tenemos un problema tremendo con la infraestructura hospitalaria. Hay hospitales sin terminar, otros sin los equipos necesarios. No hay camas suficientes. Y algo impensable, la falta de mantenimiento de un elevador en el IMSS de Playa del Carmen le costó la vida a una niña de tan solo seis años de edad. No lo quieren aceptar, pero la verdad es que ha sido un gobierno que no valora la vida de los mexicanos. Gracias. 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 Gracias.